hola jóvenes como están soy el profesor Reiner Meirena hoy me encuentro acá con ustedes haciendo el segundo vídeo de la secuencia para aprender a utilizar el FluidSync sean bienvenidos a nuestro portal de estudio en línea en este caso pues estaríamos hablando de que este vídeo en realidad lo podrían estar viendo en nuestra página de facebook o en youtube en caso de que ustedes estén en facebook pues entonces únanse a nuestra página o si está en youtube suscríbase para que sigamos aprendiendo de esta especialidad o de esta carrera que como es la neumática básica entonces este no sin más que decir pues hoy vamos a iniciar con el segundo vídeo haciendo los primeros ejercicios bien en el primer vídeo nosotros estuvimos hablando la interfaz la interfaz del software estuvimos hablando de los elementos digitales que nos ofrecen y pues este cómo sacar alguno de ellos entonces el día de hoy vamos a tratar de hacer el primer ejemplo y vamos a comenzar a configurar los elementos en el programa entonces dice aquí el diagrama número 1 nos presenta la siguiente problemática para resolver dice al dar una señal de marcha a un pulsador el vástago de un cilindro simple efecto sale con una velocidad normal al quitar la señal el vástago del cilindro entra con velocidad regulada entonces esto estas son las condiciones de trabajo que nos están pidiendo resolver y para ello pues vamos a tener que este comenzar a ver algunos elementos verdad entonces desde que dice pulsador de marcha pues entonces vamos a necesitar un pulsador de marcha dice que el cilindro es de simple efecto vamos a necesitar un cilindro de simple efecto desde que dice pues también verá identificando los términos acá dice de vamos dice entra con velocidad regulada pues entonces hay que regular el retorno del accionamiento del cilindro de simple efecto entonces vamos a buscar los elementos nos vamos a cada elemento de alimentación y comenzamos a este a sacar nuestros elementos en este caso pues vamos a sacar una unidad de mantenimiento y un compresor de aire posteriormente dice que vamos a necesitar un pulsador nos vamos a ir a este aquí ya tenemos actores pero bueno si vamos en el orden nos vamos a ir a las válvulas yo voy a estar trabajando bastante con las válvulas configurables porque así uno las puede configurar a la manera en que uno las necesita bien ya tenemos aquí nuestro elemento nuestra válvula esta válvula el día de hoy pues vamos a aprender a configurarla o que vamos a sacar bueno de esto ya lo vamos a ir haciendo también entonces a ver este para unir el compresor con la unidad de mantenimiento vamos a ubicar el cursor en el los elementos que vamos a unir o sea el compresor con la unidad o ya sea la unidad con el compresor y lo voy a hacer de la siguiente manera cuando el punto de conexión se ponga en color verde lo presiono sin soltarlo y lo ubico en donde yo quiero conectarlo cuando el punto se pone en verde entonces lo suelto y de esa manera vamos a unir o vamos a interconectar los elementos ahora voy a interconectar la unidad de mantenimiento con el punto 1 de conexión y acá nosotros pues vamos a cuando esté en color verde nos venimos hasta que se pongan si yo lo suelto antes no se va no pasa nada no se va a conectar debo de traerlo hasta que se ponga en color verde en donde yo deseo conectarlo entonces ahí voy a soltar hay que ver los otros vídeos en donde hablamos de simbología en donde hablamos de identificar las válvulas porque acá yo no me voy a no nos vamos a poner a decir por qué es que esta válvula 32 que significa el conexión 1 que significa la conexión 2 no vamos a explicar por qué las válvulas son cerradas que porque son abiertas en donde ocupar un pulsador abierto en donde no eso no lo vamos a explicar acá aquí ya sólo el uso del fluido sin entonces doy clic acá y ya sabemos verdad que el punto 3 se conecta se conecta atmósfera es un escape doy clic dos veces en ella y me va a salir un cuadro de cálculo en donde yo la puedo configurar nuevamente yo lo puedo hacer acá y dando clic en propiedades dos maneras clic derecho clic en propio pero se vamos a ver qué me pareció no entonces clic derecho nos vamos a propiedades y nos aparece el cuadro de diálogo para hacer la configuración de la válvula o bien dos veces clic en ella verdad y nos aparece el la forma en cómo la vamos a configurar bien en qué consiste la configuración pues consiste en darle los accionamientos que esta válvula puede tener tanto al lado izquierdo como los accionamientos que están al lado derecho en el centro está el accionamiento la denominación o el nombre correcto de la válvula el cuerpo de la válvula y acá al final podemos ver una vista previa del objeto cuando vamos a realizarle cambio esta válvula es una válvula 32 normalmente cerrada la vamos a ocupar para encender o dar marcha al al equipo a la secuencia por ello verdad vamos a necesitar que nuestro accionamiento sea de esfuerzo muscular acá nosotros vamos a ver los accionamientos que puede ser pilotaje o por muelle acá vamos a ver cuando son por esfuerzo muscular doy clic y despliega todito los tipos de accionamiento este es un pulsador este es un pulsador de encladamiento pulsador de hongo pulsador de hongo pero de encladamiento palanca palanca de encladamiento pedal pedal de encladamiento entonces cual cualquiera de estos pueden ser los accionamientos por esfuerzo muscular yo ocupo bastante este de acá de hongo porque si algunos que se que tenemos en la realidad nosotros acá estos son los accionamientos de mecánico que pueden ser los sensores a los diferentes tipos de rodillos como ya tengo este acá no lo voy a poner ninguno sólo lo estoy explicando aquí tenemos los tipos de pilotaje lo que sean neumáticos y los que son eléctricos estos son los accionamientos que pueden ser al lado izquierdo como yo ya le puse este esfuerzo muscular acá en la vista previa lo podemos observar acá nosotros podemos cambiar en el cuerpo la válvula podemos en este caso este es una válvula normalmente cerrada la podemos hacer abierta si nosotros damos clic aquí como podemos observar en la vista previsto se ha cambiado le quito el clic esto regresa a su posición inicial entonces veamos acá el lado derecho en el caso del pulsador que estoy haciendo va a ser un pulsador 32 con accionamiento muscular y retorno por muelle por lo tanto yo le voy a poner acá le indicaré que debo debo poner un resorte como retorno y en la vista previa vamos a observar de que se le va a instalar un resorte ahí lo tenemos igual todo lo que tenemos a la derecha son las mismas opciones que tenemos al lado izquierdo entonces como aquí ya lo tenemos completo le damos a aceptar entonces ahora nosotros estemos lo que vamos a necesitar es el cilindro de simple efecto que ya lo vamos a poner por acá y la válvula con la que vamos a regular el caudal entonces nos vamos a las válvulas de control de cierre y buscamos la válvula reguladora de caudal con antirretorno unidireccional que es la que nosotros vamos a estar ocupando entonces la vamos a me equivoqué en el giro vamos a girarla en una posición que no sea conveniente utilizarla como podemos observar pues aquí ya la tenemos bien la vamos a unir y posteriormente vamos a entrar a a darle alguna especie de estrangulamiento le voy a dar 80 y voy a chequear de que él me muestre los valores al momento que esté trabajando entonces que aquí le puse un 80% de apertura y pues ahora sólo compete la simulación cuando ya tengo todos los elementos nos vamos a venir acá a este icono donde dice comprobar si hay algún tipo de problema algún tipo de falla le voy a dar cuando yo dé clic el software va a hacer un escaneo en el esquema para ver si no encuentra falla para ver si no encuentra manguera superpuesta o conexiones abiertas alguna especie de falla verdad que nos indique si hay falla lo va a indicar si no hay falla pues va a decir que no hay errores damos clic como podemos observar aparece el nombre del archivo y este en este caso pues nos va a decir de que no se ha encontrado ningún tipo de errores en el gráfico entonces cuando no hay errores le damos a aceptar y ahí nosotros ya podemos simular cuando damos nos venimos acá los iconos de simulación damos clic en y con los iconos de simulación y vamos a observar otra tipo de situaciones cuando nosotros observemos que los conductos que representan las mangueras o la tubería están en color azul significa que hay presión de aire cuando lo vemos en este color un celeste bastante bajo significa que ahí no hay presión de aire y pero si podría haber presión de aire esto es la posición de las válvulas como le digo yo lo expliqué en otro vídeo y hay que ver ese otro vídeo entonces que es cuál es cómo va a funcionar este esquema este circuito bueno simple y sencillamente la presión está en la en la pulsión el pulsador entonces vamos a venir ahorita aquí le vamos a poner vamos a vamos a ponerle una leyenda en donde diga bueno este va a ser el estar que es el encendido y vamos a ponerlo acá quien no si no sé si no he explicado de alguna vez nosotros no podemos ir aquí a otros esto que está acá al final donde dice otros y en otros vamos a encontrar en donde dice texto componentes de texto ahí nosotros podemos sacar el texto y darle dos veces clic cuando le damos dos veces clic aquí nosotros podemos editar la frase que nosotros queremos poner y configurar la distribución si es izquierda al medio a la derecha entrar en fuente para nosotros poder configurar el estilo de fuente el tamaño de la fuente incluso verdad si nosotros le queremos hacer alguna especie de este efecto y cambiarle hasta el tipo de color yo no acostumbro a ponerle colores ni nada pero si hay alguien eso es justo de cada quien ver entonces eso es para que si alguien no no sabe verdad y se supone que aquí pues estamos aprendiendo a utilizar el software entonces como ya tenemos esto acá entonces cómo va a funcionar correcto bueno entonces va a funcionar de la siguiente manera al pulsar el pulgar en marcha por esfuerzo muscular y retorno por muelle cambiará de estado la presión va a pasar se va a extrangular pero va a pasar el 20% restante para el 100 llegará al cilindro de simple efecto al llegar presión a llegar aire se va a llenar la recámara de aire es del lado izquierdo la presión del aire vencerá la fuerza del del muelle del resorte y es así como el vástago va a salir cuando haya descarga cuando ya no haya presión de aire y venga la descarga a la atmósfera que es el punto 3 pues ya no va a haber presión de aire al lado izquierdo el resorte volverá a tomar la fuerza y hará de que el émbolo entre a su posición inicial entonces vamos a hacerlo acá pulsamos como podemos observar dejo de pulsar el vástago del cilindro entramos acá dando clic dos veces vamos a darle la extra angulación para que miremos le vamos a restringir el 50% vemos la velocidad y ahora la velocidad de retorno va a ser menos verdad va a ser más como aquí dice el cilindro entra con velocidad regulada de esa manera nosotros estaremos regulando la velocidad si todavía le queremos entrar angular más para que veamos que va a ser más despacio el retorno y de paso ahora podemos observar que hay un vídeo en donde explico el funcionamiento de esta válvula el principio de esta válvula cheque y el el extra angulamiento pero aquí ustedes cuando pase presión de aire van a observar el movimiento de el cebalín vean cuando hay presión de aire descarga a la atmósfera por esta línea por este conducto regresa acá descarga atmósfera sale la presión y así regresa el cilindro a el émbolo como podemos observar ahí está retornando a la atmósfera y de esta manera es como entonces vamos a terminar de hacer el primer ejercicio de una serie de ejercicios quizás posiblemente sean unos 20 a 30 ejercicios los que vamos a estar haciendo uno a uno despacio aprendiendo a utilizar el flip sin y vamos a ir de los más fáciles hasta los más difíciles a llegando hasta lo más complejo incluso verdad vamos a ir subiendo el nivel de complejidad o de dificultad para que si vayamos aprendiendo el uso del fluid sin en nuestra en nuestra plataforma de estudio este bueno sin más que decir yo me despido soy el profesor reiner mairena espero que les gusten los vídeos que estamos haciendo en nuestra plataforma de youtube pues se suscriben y en facebook pues se unen también a nuestra plataforma y déjenos sus comentarios simple y sencillamente para seguir aprendiendo y seguir ayudando a otros jóvenes se despiden ustedes el profesor reiner deseándole siempre lo mejor y